¿Qué es el Máster de Formación del Profesorado? Nosotros, los de formación del Máster de Formación del Profesorado, seguimos a estas alturas, en febrero, casi acabando febrero, sin tutores y sin soluciones por parte del rectorado. El vicerector de estudiantes, con ciertas presiones, viene verdad, se ha comprometido a poner una solución a corto plazo, es decir, de aquí a primero de marzo, el día uno en concreto, para poder solucionar este problema con la contratación de docentes que ahora mismo brillan por su ausencia. Gracias por ver el video.